Día histórico para la decana de América y llegó el tan esperado día en lo que va de sus 470 años de historia la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en cumplimiento de lo dispuesto por el Ministerio de Salud de realizar el examen en espacios abiertos. Por este motivo la oficina de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos organizó en tiempo récord la implementación de espacios como el Estadio de San Marcos, su explanada y la Plaza Fray Tomás de San Martín para dar cumplimiento al proceso de admisión. Es así que desde tempranas horas de la mañana cientos de jóvenes postulantes ingresaron ordenadamente a la sede San Marquina por las puertas número 1 conocida como Puerta de la Huaca y la puerta número 6 ubicada en la avenida Mésaga. Con el apoyo de los docentes y el personal debidamente capacitado y acreditado, cada postulante ocupó su respectiva ubicación a la espera de la hora de inicio. Cabe señalar los protocolos de seguridad y bioseguridad fueron aprobados recientemente por el Ministerio de Salud quien dispuso que el examen solo se podía realizar en espacios abiertos. Al respecto la doctora Geri Ramón Rufner, rectora de nuestra Alma Mater detalló cómo se realizó el acondicionamiento de los espacios para esta particular edición del examen. Nosotros como universidad, como la decana de América siempre nos hemos caracterizado por dar el cumplimiento a todas las normas y a todas las directivas y en este caso el MINSA nos ha exigido tantos requisitos y hemos cumplido uno a uno todo el protocolo de bioseguridad para poder realizar este examen presencial. Como ustedes han visto, todo este es un trabajo de equipo que han trabajado hasta amanecidas, hasta las 4 de la mañana para poder dejar los ambientes listos y con una colaboración de los alumnos también, porque si no esto sería un imposible de poder cumplir con esta expectativa. Hay un promedio de 500 profesores que están también listos para cuidar las pruebas. En cada facultad hay un jefe de unidad y el jefe de unidad tiene coordinadores y los coordinadores están con cuatro docentes, los docentes son docentes de aula quienes toman la identidad de los alumnos y toman la huella digital y les dan las orientaciones pertinentes. Cada docente de aula tiene 20 alumnos, entonces como verán ustedes en la parte superior están los profesores de seguridad quienes son los que toman la temperatura de los alumnos que llegan, les desinfectan con el alcohol pertinente y luego los derivan a los docentes de aula. Los docentes de aula son quienes toman la identificación de los alumnos, no hay contacto entre docente y alumno, el alumno es que utiliza el tampón para poner su huella digital y luego los ubican en sus correspondientes aulas que están ya enumeradas, del 1 al 20, cada docente tiene 20 alumnos a su cargo y es lo que estamos haciendo ahorita, ahorita estamos en eso de recibir a los alumnos y ubicarlos en sus respectivos espacios. La principal sede universitaria recibió a 5.710 postulantes de las áreas B y D, correspondientes a ciencias básicas y ciencias económicas y de la gestión respectivamente, así como a los postulantes con discapacidad y de la modalidad traslado interno, externo. San Marcos es pues una universidad inclusiva, democrática y para todos los peruanos, entonces no podíamos dejar pasar por alto y separar pues a los discapacitados, entonces acá en este ambiente están en un ambiente muy bueno, no hay peligro de contaminación, está el aire libre, etcétera y entonces así estamos contribuyendo para que nuestros discapacitados tengan la misma oportunidad que todos los postulantes normales y compitan pues en las mismas condiciones. Asimismo conversamos con algunos de los jóvenes candidatos que lucharán por obtener una vacante y ser parte de nuestra comunidad San Marquina. Los profesores, los doctores aquí son muy buenos, están siendo muy comprensibles con todo y eso, estoy bien, estoy contento. La verdad que a mí me parece un poco innovador de esto, un campo abierto, nunca se había hecho antes, estoy contento de ser parte de ello. Sobre mi preparación yo creo que ha sido bastante fuerte porque he practicado con simulacros, revisando una y otra vez, practicando. Y creo que estoy preparado para esto. El turismo es una de las características por las que más destaca el Perú y qué mejor que estudiarlo en una de las mejores universidades del mismo país. Como es la primera vez no se puede pedir perfección, pero se nota el esfuerzo que han hecho para que podamos estar organizadamente aquí dentro del estadio, en un espacio libre también que cumple los protocolos y mi experiencia de venir he tenido que madrugar a las tres y media para llegar aquí a punto de la Calexama. Un año y medio estuve preparándome para postular y estoy segura, yo me siento tranquila, normal. Sin nervios. Lo que salga, ¿no? Ya mis padres igual van a apoyar lo que salga. Según el cronograma establecido por la Oficina Central de Admisión, el día de mañana será el turno del Área E de Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales. Se espera que tanto los postulantes como los padres de familia respeten los protocolos de bioseguridad y las medidas establecidas para el óptimo desarrollo del examen de admisión presencial 2021.